Música Hey que tal a todos nuestros camaradas aquí los saludo al Junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo presentando este radio Ranger RCI 69 FFB4 este radicito de nuestro compa Pancho Cerda este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de arriba del radio tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo de igual manera aquí tenemos el control de volumen y en esta parte podemos encontrar el control para el eco recordemos que estos radios el 69 FFB4 no tiene control de eco solamente puedes encender y apagar el eco en esta versión lo que hicimos fue instalarle un control al eco original del radio de igual manera podemos ver las tapaderas cromadas con las que cuenta ahora este radicito para que haga juego normalmente este radio esta generación salió con las tapaderas negras y el enfriador negro en la parte de abajo podemos encontrar un ventilador con luz LED color azul para que haga juego con el radio y con la iluminación y con la iluminación como se pudieron dar cuenta esta caja de llamadores tiene todos los controles en frente es la versión más delgada que tenemos pero no tiene barra de LED audio rítmicos esta caja de llamadores entonces para poder instalar la barra de LED utilizamos lo que es el enfriador aquí podemos ver el reflejo del radio la parte de abajo en lo que sería aquí entre el enfriador instalamos las luces audio rítmicas vamos a escuchar un llamador y vamos a escuchar un llamador y vamos a ver las luces audio rítmicas de este radio en la parte de atrás podemos encontrar el switch para encender y apagar las luces ahí está la barra de LED en la parte inferior del amplificador vamos a tomarlo de aquí abajo para que puedan ver los LED este es el tercer llamador este es el cuarto llamador el llamador número 5 el sexto llamador ahora vamos a escuchar la música de fondo esta es la música de fondo número 1 vamos a escuchar la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 y esta es la música de fondo número 4 de igual manera la caja de llamadores cuenta con su switch de ruleta para el llamador de entrada y la música de fondo el modo ruleta funciona cada vez que presionamos el micrófono cambia un sonido y esto funciona tanto en llamador como en música de fondo aquí tenemos activado el modo ruleta de los llamadores de entrada y de las músicas de fondo ahí está la barra de LED debajo del enfriador y este es el radicito de nuestro compa pancho cerda este radicito va a andar haciendo ruido en la parte de encenada y alrededores espero que les haya gustado este video no olvides darle like, comentar y compartir yo soy el junior de mister xcb shop hasta la próxima gracias